Este año comenzamos la diplomatura en marzo de 2020, pero frente a la situación del COVID tuvimos que suspender la inscripción, el comienzo de la diplomatura, así que por demanda de los chicos que ya se habían inscrito para comenzar este año, decidimos lanzar la diplomatura de manera virtual. Bueno, la diplomatura virtual es un poco, mantenemos el modelo de la diplomatura que era presencial, que está dividida en tres módulos, módulos de fundamentos de la agroecología, en la que se ven conceptos básicos como suelo, biodiversidad, clima, módulo de agroecología extensiva e intensiva, en la que vemos sistemas productivos agroecológicos específicos de parte de los mismos productores, y el último módulo que es de transición agroecológica y un poco económica, como para ponerle numerosa la cuestión. El hecho de que sea virtual ha generado que mucha gente que estaba interesada en la diplomatura y que por costos de venir a Trenquelauken, la mayoría de la gente que asiste a la diplomatura no es de Trenquelauken, pudiese hacerla porque solamente tiene que afrontar el costo de la carrera, esta es una carrera que es arancelada porque se autofinancia, y así que tenemos un montón de consultas y por ahora bastantes inscriptos. La diplomatura comienza el 31 de julio y finaliza el 13 de marzo de 2021, con un receso en el medio del 15 de diciembre al 15 de enero, y la modalidad de cursada es 3 horas los viernes y 3 horas los sábados, cada 15 días, mediante clases virtuales y también las clases que dan grabadas para aquellos que no puedan asistir a la clase presencial. Y también tenemos un acompañamiento mediante foros y apoyo bibliográfico. Nos pueden escribir a agroecologíafrtl.com o en nuestras redes sociales, que tenemos en Facebook somos agroecología Trenquelauken, y en Instagram somos arroba agroecóloga Trenquelauken. Bueno, este año la parte de salida a campo, que sobre todo las hacemos en el módulo 2, que es cuando vamos a visitar todas las producciones intensivas y extensivas que tenemos acá en la región, se nos planteó un gran problema al hacerlo virtual, porque bueno, nosotros no tenemos los medios audiovisuales para hacer algo de gran, gran calidad, y entonces nos reunimos con Canal 12 para pedirles de alguna manera una apoyatura audiovisual y bueno, tenemos la enorme alegría de contar con el apoyo de Canal 12 y también de Pampero TV para generar después algunos contenidos, pero para grabar las clases a campo y poder darle a nuestros alumnos ese material, que bueno, por supuesto que va a ser de alta calidad. Nuestra idea es que los profesores que dictan esa materia, generalmente lo que hacemos es ir a los lugares donde está la producción y se dictan a campo, así que vamos a tratar de reproducir la misma manera sin los alumnos, estaremos nosotros, que por suerte estamos en fase 5 y nos podemos mover y ir a esos campos y vamos a hacer una grabación de la clase a campo, que se podrá después complementar quizás el docente con algo, una clase virtual común, digamos, pero vamos a hacer la salida y tratar de mostrar lo que siempre mostramos en forma presencial con los alumnos. Vamos a tener clases virtuales que van a ser grabadas para el que no pueda asistir en su momento, pero después vamos a tener un foro donde después de cada clase se va a manejar algún contenido o algún tema para que se debata y ahí también se van a ir evacuando todas las dudas que puedan surgir durante la clase virtual o la clase que va a ser a campo. En ese sentido la vamos a manejar de la misma manera. Los docentes siempre están súper predispuestos a responder las preguntas o las inquietudes de los estudiantes, así que contamos con ellos, tenemos una planta enorme, re valiosa y ya es la cuarta edición que tenemos de la diplomatura, así que ya sabemos cómo funcionan y la dedicación que les ponen. Así que sí, nos cambió esto de la presencialidad, vamos a tratar de renovar el espíritu que es de encuentro y de intercambio a través de una plataforma virtual, del campus virtual de la UTN, a través de las clases, los foros y el intercambio permanente.